Preguntas dirigidas al señor ministro del Interior. Pregunta de la diputada doña Ana Belén Vázquez Blanco del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Muchas gracias. Señor Marlaska, sinceramente creía que hoy no tenía que hacerle esta pregunta. Me resulta increíble verle sentado ahí, perdiendo su dignidad, permitiendo los ataques a la Guardia Civil, llamándoles hoy Policía Patriótica del presidente del Gobierno, o los ataques de la vicepresidenta del Gobierno, insinuando que son unos golpistas. Hoy ha perdido la confianza de esos españoles en el juez ministro que ataca el Estado de Derecho, que provoca injerencias en la justicia para salvar al Gobierno. ¿Jura decir toda la verdad y nada más que la verdad? Quien falta este juramento en la vida privada recibe la reprobación moral. Quien lo hace en un juzgado es un delito. Y, señor Marlaska, cuando quien lo hace es un ministro, dimite. Gracias. Aplausos. Señor ministro del Interior. Bien, muchas gracias, señora presidenta, señoría, señora Vázquez. Prometo, prometo decir la verdad y toda la verdad. Y le indicaré que sigo prometiendo de cierto la verdad en los términos que ni este ministro ni ninguno de su equipo pidió ningún informe a la Guardia Civil ni tampoco tomar conocimiento de ningún informe porque no lo hacemos. Voy a recordar eso sí su pregunta, porque su pregunta es muy interesante y quizá no se atreva a reproducirla, porque quizá le han dicho por qué la ha realizado. Usted pregunta qué va a hacer el ministro en relación a las filtraciones relativas a esa misma investigación. Quizá usted, por su formación policial, ha dado de lleno en el núcleo central y en el documento que ha enseñado de una forma torticera y con una interpretación falaz el presidente de su partido. Evidentemente, se pidió y se solicitó ante esas filtraciones una indicación de lo que había ocurrido y por qué se había omitido a la cadena de mando tal circunstancia. Esa era la razón. A ustedes no les importa que se filtre ninguna investigación a un periódico o a un periodista, pero sí parece que les importa que la directora de la Guardia Civil, el secretario de Estado o el ministro conozcan o sean conscientes de qué investigaciones se están haciendo para evitar esa filtración. Señora Vázquez Blanco. Señor ministro, hoy cumple 725 días como ministro, 725 días de degradación institucional que finalizo hoy con este escándalo. Señor Marlaska, hoy veo que le falta humildad y le sobra soberbia. Usted usó su soberbia para cesar al coronel Pérez de los Cobos y, precisamente, la directora le señala a usted porque ha perdido la confianza de la dirección del Ministerio del Interior. Usted fulminó a un hombre honesto simplemente por no someterse a usted y por cumplir con la legalidad. Usted hablaba de que quería dar un impulso a la Guardia Civil. Usted lo que quiere dar es un pulso. Usted quiere dar un pulso a la neutralidad y a la independencia de la Guardia Civil. Usted no tenía esto previsto. Tuvo que ascender los atendentes generales. Hizo notas de prensa que son vergonzosas, que aún están hoy colgadas las dos. En la que en una culpabiliza a la señora Margarita Robles y en la otra no. ¿Con cuál se queda el señor Sánchez hoy? ¿Con la de Margarita Robles o con la que no está? Están hoy las dos todavía colgadas. Señor Marlaska, le piden la dimisión, la Guardia Civil, los jueces, los fiscales. Ha perdido toda legitimidad. Usted hoy ya no es un ministro sin prestigio. Usted es un ministro acabado. Ya que usted ha tenido hoy la indecencia de llegar al sillón azul, le pido que no tenga la desvergüenza de llegar al sillón de la justicia todavía como ministro. Dimita. Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Vázquez, veo que su pregunta no le importa mucho. No le importa la trascendencia de las filtraciones de investigaciones sensibles antes de que las conozcan las partes. Las partes procesales personadas, con injerencia evidentemente en la labor judicial, con menoscabo del derecho de defensa igualmente. Y lo que es más importante, ¿no sabe usted que una filtración es un delito? Un delito de revelación de secretos. Parece que no le importa esa circunstancia. ¿Le parece extraño que se preguntan, que se pidan explicaciones de esas circunstancias? ¿Qué se está investigando? ¿Cómo ha llegado? Y todas esas circunstancias. ¿A usted eso le parece extraño? Nosotros y a la Guardia Civil, a los valores de la Guardia Civil, evidentemente, no le parece nada extraño, porque una filtración lo que puede hacer es desacreditar una investigación. Y lo que nosotros no vamos a permitir es que las investigaciones, el trabajo denodado, importante día a día de la Guardia Civil, sea evidentemente objeto de una denostación por parte de terceros. Eso es proteger y proteger a quien comete el delito. Eso es garantizar la neutralidad. Eso es garantizar la profesionalidad. Eso es garantizar la imparcialidad de los funcionarios públicos, a diferencia de lo que ocurría, evidentemente, con su gobierno, el del Partido Popular. ¡Gracias! 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 Pregunta del diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Vox. Muchas gracias, señora presidenta. La semana pasada, desde esa tribuna, en el tono faltón que le caracteriza, el vicepresidente Iglesias se refirió despectivamente al coronel Pérez de los Cobos, llamándole viejo Guardia Civil que desobedeció una orden. Oiga, más claro agua, tanto como la propuesta de cese, la motivación literal de la propuesta de cese firmada por la directora general de la Guardia Civil que conocimos ayer. Por tanto, ¿qué orden concreta desobedeció el coronel Pérez de los Cobos? Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Gil Lázaro. Perdone también que le dé la espalda. Me pregunta usted por un debate recogido en la página, si no me equivoco, 10 y 11 del diario de sesiones de la vigésimo cuarta del Pleno del Congreso. Le informo que ni el vicepresidente Segundo ni el interpelante, el señor García Egea, hablan de ninguna orden concreta incumplida por el coronel Pérez de los Cobos. Le haré llegar, si quiere, copia de ese diario. Señor Gil Lázaro. Señora presidenta, acaba de mentir el ministro del Interior y, por tanto, pediré que en aplicación del artículo 72.2 del reglamento, cuando termine este turno de preguntas, se dé lectura al diario de sesiones en donde dice literalmente lo que yo he señalado, señor ministro del Interior. Una mentira más, una de sus muchas mentiras. Una mentira que ofende a la toga que vistió, que ofende a la Guardia Civil, que ofende a los españoles y, desde luego, que ofende a esta Cámara. Mire usted, su conducta tramposa hoy se ha vuelto a demostrar. Su conducta inmoral y su conducta cobarde demuestra que ya no queda nada de aquel magistrado que fue, en la lucha contra ETA, convertido hoy en un puro aprendiz de esbirro de un gobierno que pacta con los herederos de aquellos asesinos, que mendiga el voto de los golpistas del 1 de octubre y que cesa a un militar de honor y a un hombre de honor por cumplir con su deber y por negarse a cometer un delito. Por tanto, son ustedes también culpables de un hecho fundamental, de aquella negligencia criminal del 8M, que ha causado miles de muertos y la ruina nacional. Y, desde luego, tendrán que responder por ella ante los tribunales y en las urnas. Y Vox se lo va a exigir. No dejaremos de hacerlo, porque somos la alternativa patriótica, democrática y social que España precisa para que ustedes no le roben la libertad ni la concordia ni la condenen a vivir en la miseria. Váyase, señor Marlaska, mucho más después de la mentira de hoy, si es que conserva un mínimo de honor, de dignidad y de vergüenza. Y hágalo pronto. Deje, eso sí, la puerta bien abierta, que pronto le seguirán Sánchez Iglesias. Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoría. Señor Gil Lázaro. Veo lo mucho que le importa después del mitin político que ha lanzado la carrera profesional del coronel Pérez de los Cobos y de razón o no razón de, evidentemente, su cese en el puesto que desarrollaba en la comandancia de Madrid. Usted sabe bien y lo conoce por su larga trayectoria política que hay muchos puestos de libre designación. Es que seguían en la confianza y que, evidentemente, cuando un gobierno llega, pues toma la decisión y, sobre todo, si son funcionarios públicos, de tener, como he dicho antes, los funcionarios en términos de imparcialidad, neutralidad y profesionalidad que entiende oportuno y conveniente. Mire, podemos distinguir lo legal de lo justo y lo injusto. Lo legal es algo objetivo. ¿Es legal o no es legal la remoción de determinado personal si no se cuenta con la necesaria confianza? Puede ser para usted justo o injusto la medida adoptada desde un punto de vista subjetivo. Mire, fue legal, ¿verdad?, que el señor Zoido destituyera toda la cúpula de la policía a la que había vencido a la organización terrorista ETA cuando llegó, ¿verdad? Fue legal también que el señor Zoido modificara en pleno mes de vacaciones, en julio, el real decreto del organigrama del ministerio para quitar a los daos y al que era el dao de la Guardia Civil, uno de los tenientes generales más laureados de nuestra historia, ¿verdad? Era legal y justo. Mire, nosotros lo que hicimos y en ese documento, la diferencia, en ese documento que ha presentado el presidente del Partido Popular, al que usted pertenecía antes y que cada vez están más cerca, claro, igual es eso, en ese sentido, ¿sabes lo que decía? Justificaba la pérdida de confianza. ¿Saben lo que hacen ustedes cuando pierden la confianza? Les echan por la puerta y no les dicen ni adiós. Nosotros, para garantizar, evidentemente, si quieren ejercitar sus derechos ante la jurisdicción, les decimos la razón por la que hemos perdido la confianza, pero nunca denostamos su carrera profesional que tiene todo nuestro reconocimiento. Aplausos. 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 Señor Gil Lázaro, ¿sabe usted que no se interrumpen nunca las sesiones de control? Si acerca el diario de sesiones a la mesa e indica la frase que quiere que sea leída, lo será con posterioridad. Pregunta del diputado Don Edmundo Val... De nada. Pregunta del diputado Don Edmundo Val francés del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Señor Marlaska, usted la semana pasada cesa al coronel Pérez de los Cobos porque éste se niega a cumplir una orden ilegítima, se niega a informarle sobre la actuación de la Policía Judicial. El teniente coronel Laurentino Ceña presenta su dimisión, disgustado precisamente por esta decisión, y usted responde a la Guardia Civil cesando al teniente general Santa Fe. No solamente es usted un déspota, es también un mentiroso. ¿Quiere decirnos si tiene suficiente dignidad como para presentar su dimisión? Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoría. Señor Val, no voy a dimitir porque, como he dicho y repetiré y luego en la interpelación con usted, no he cometido ninguna ilegalidad, ni yo ni mi equipo ha cometido ninguna ilegalidad. Yo no he cesado, eso se lo tengo que decir al señor Pérez de los Cobos, sino ha sido el secretario de Estado a propuesta de la directora de la Guardia Civil. El señor Ceña, si usted y tanto que hablan de mi resolución que dijo, y reconocimiento al anterior Daul Ceña por todos sus años de trabajo, en su propia carta de renuncia hablaba de resolución legal pero injusta de lo que hablaba antes, con lo cual atiendan ustedes también esa disposición legal, esa resolución adoptada. Y una remodelación de los equipos, de los equipos que ya estaba prevista, como también reconoció el señor Ceña. Una remodelación concreta donde buscamos la profesionalidad, donde buscamos, vuelvo a decir, la neutralidad y la imparcialidad. Claro que es muy difícil elegir entre todos los generales de la Guardia Civil. ¿Y sabe por qué es muy difícil? Porque son auténticos profesionales, por eso es muy difícil. Pero entre ellos hay que elegir a los que se entiende que, en el momento dado, son los más oportunos en los términos indicados y para reactivar la magnífica labor de la Guardia Civil. Señor Balfrances. Mire, le leo sus declaraciones. Ni este ministro ni nadie del Ministerio ni de la Dirección General de la Guardia Civil nadie ha solicitado a Pérez de los Cobos ni el informe ni el acceso al contenido del informe. Estas son sus palabras. Ya mintió porque el periódico nos dice que efectivamente el cese por pérdida de confianza lo es porque no se da información sobre la actuación de la Policía Judicial. Se lo está diciendo su directora general de la Guardia Civil en los medios de comunicación. Sale usted en rueda de prensa y dice que fue por falta de confianza. Después dice que fue por una remodelación ordinaria del Ministerio y del equipo de la Guardia Civil. Pero es que ayer en el Senado dice que usted está investigando una filtración como si la culpa fuera del coronel Pérez de los Cobos. Mire, yo apelo, como ya se ha hecho aquí hoy, a su condición de luchador contra ETA y Batasuna. ¿Se acuerda cuando nos conocimos usted y yo celebrando juicios contra el terrorismo? Pero si solo fuera eso es que resulta que en dos años que lleva usted de ministro ha cesado al coronel Sánchez Corbí por un correo electrónico donde dijo que la UCO no podía actuar sin presupuesto. Señaló a Ciudadanos en la fiesta, en la manifestación del orgullo y después elaboró un informe falso justificativo de la posición del ministerio. Ha cesado al jefe de prevención de riesgos laborales de la Policía Nacional porque decía que no había mascarillas. Ha permitido los homenajes a etarras en el País Vasco y Navarra. Ha dejado de lado a los funcionarios de prisiones negándoles el concepto de agentes de la autoridad. Ha tenido que forzar a su compañera la señora Robles para que ascienda al general de división Salas para poner a alguien de su confianza como director adjunto operativo cuando este puesto siempre era por riguroso escalafón. ¿No tiene usted dignidad? La Guardia Civil sí. Ha tratado de callar su boca con eso que llama equiparación salarial que no lo es. Ha mentido, ha mentido, señor Marlaska. Tiene que dimitir, no le queda otra. Gracias, señor Val. Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoría, señor Val. En primer lugar, hacerle una referencia. Quien me está mintiendo es usted. No ha sido siempre la antigüedad el único criterio. Véase usted o mire un poco la hemeroteca y la historia. Y, en segundo lado, no patrimonialicen la Guardia Civil. Y, por favor, un respeto también al general Salas. Si usted sabe, el general Salas, y no quiero personalizar, es una de las personas, uno de los generales que más ha luchado contra ETA. Su última actuación, conseguir la detención de Josú Ternera. Pero le diré, usted dice que yo he mentido porque lo dice un periódico, buena fuente de investigación. Le vuelvo a decir, ni yo ni mi equipo hemos solicitado ni el informe ni el contenido del informe. Usted dice algo realmente cierto, que yo desde el primer momento en mi comparecencia dije que las causas eran remodelación, porque evidentemente estamos en una fase de remodelación y también de pérdida de confianza. Pero yo no quise decir más, porque tengo respeto a la carrera profesional del señor Pérez de los Cobos. Ustedes están intentando indagar en más razones y perturbar esa carrera profesional. Y yo no estoy por la labor. Pero lo he dicho, y tuve que hablar de las filtraciones y de la petición de información sobre las filtraciones y que dijera algo razonable al respecto sobre las inversiones. Gracias, señor ministro.